Música 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 Pigless Troyer, Pigdecapitador, vemos como la gente se les entrega ante un próximo Psycho Circus que a Buenos Aires también les están dando batalla en pública Yo creo que los Psycho Circus les empieza a tener miedo porque toda la narración de toda esta gente que apoya a los cuercos es gente que ya no es de los Psycho Circus es de los cuercos así que síganle como van porque los puercos estamos pisando los pies y en un futuro, lo de hoy va a ser la puertiza extrema haremos el cocinero cada vez que nos presentemos con ellos, haremos el descontrol hoy lo que fueron, deportivo, los gallana todos fueron ¡Fuerpos!